Fortnite Battle Royale es un juego que tiene muchos misterios y secretos por doquier, pues como sabemos Epic Games nos está ofreciendo una historia por medio de su modo online. Esto es algo único, pues nunca jamás se había visto antes, pero esta historia tiene muchos easter eggs y el día de hoy te traigo una nueva zona filtrada. Suscríbete en este momento y deja tu like, al igual que activa la campanita para que no te pierdas ningún video, ya que estos secretos no los encontrarás en ningún otro canal. Recientemente un usuario de Reddit en el foro de Fortnite se dio cuenta de algo que estuvo frente a nosotros desde el comienzo de esta temporada, pero que nadie había notado sino hasta ahora. Primero debemos recordar que a lo largo del tiempo se han llevado a cabo distintos cambios en el mapa de Fortnite y zonas que solíamos conocer perfectamente han sido modificadas. Y estos cambios pueden ocultar algo, al igual que pueden estar más conectados con la historia de Fortnite de lo que creemos. En este video nos enfocaremos en Alameda Aullante, pues es aquí en donde encontraremos el misterio del día de hoy. Ya que como recordaremos, este pequeño bosque solía tener en su interior un laberinto, cuyo cual fue cambiado una especie de laboratorio subterráneo. Un centro de investigación sobre las grietas, pues como podemos ver en la cámara más grande, vemos que solo podemos encontrar una grieta con la cual podemos escapar de la tormenta, de un enemigo o simplemente podemos utilizarla cuando es necesario. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que esta grieta oculta algo en ella? Así es, algo tan simple para muchos como una grieta debajo de la tierra tiene un secreto que nadie había observado antes. Una pista sobre lo que ocurrirá en la próxima temporada 7. Pues, si la observamos muy cerca, podemos visualizar lo que al parecer es una ciudad nevada, y lo que más resalta en ella es un castillo, cuyo cual se encuentra en una zona rodeada de nieve. Esta imagen ha causado muchas dudas al respecto, y el día de hoy te traigo dos teorías sobre esta ciudad nevada. Se acercan fechas navideñas, una temporada llena de felicidad para muchos, y como sabemos, Epic Games suele modificar el lobby durante estas celebraciones, pues como lo pudimos ver, en Halloween nos ofrecieron un lobby referente a la temporada. También, algo que cabe remarcar, es que esta temporada cierra en lo que es diciembre, así que todo esto me hace pensar lo siguiente. Epic Games, dadas las fechas y el comienzo de la próxima nueva temporada, nos ofrecerán una nueva zona, la que posiblemente sea esta ciudad nevada, haciendo referencia a las festividades del mes de diciembre. Esto tendría sentido del por qué se puede ver que todo está cubierto de nieve, y posiblemente sea una zona muy similar a lo que es la Villa Nórdica. Para esta segunda teoría, debemos revisar la descripción del skin Caballero Oscuro, pues en esta se dice que proviene de Alameda Aullante. ¿Y si en Navidad, que es cuando sacaron esta skin con el pase de batalla de la temporada 2, cambian esta zona por un castillo como el que se muestra en la imagen? Por otro lado, hace tiempo se había comentado una teoría que consistía en que al final de la temporada número 5, se sustituyera el poblado vikingo por un castillo medieval. Todo esto venía de un video que se subió a las cuentas oficiales de Fortnite, presentando un nuevo baile. Y en el que se veía que el poblado vikingo había desaparecido, y que ahora se encontraba en su lugar una especie de fortaleza medieval. Puede ser que la grieta de Alameda Aullante traiga de vuelta un antiguo castillo medieval que hubo allí en los tiempos del Caballero Oscuro. Tendría lógica, ya que estas grietas espaciotemporales ya han traído antes objetos del pasado al presente, como el anteriormente mencionado pueblo vikingo. Esto nos hace ver que Fortnite nos seguirá sorprendiendo cada vez más y más, y que aún no hemos visto nada de lo que Epic Games nos tiene preparado para el futuro. Esto ha sido todo por el video de hoy, no olvides suscribirte y dejar tu like, al igual que deja aquí abajo en los comentarios lo que opinas sobre estas teorías. Yo me despido, pero no sin antes recordarles que cada día a día diviértanse, es lo único que importa. Yo soy Andy Mouse y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!